Los coches eléctricos están en auge y para quienes se interesan por este tipo de motorizaciones una de las cuestiones clave es conocer la autonomía de cada vehículo antes de elegir cuál comprar. En este vídeo os hacemos un ranking con los coches eléctricos con más autonomía del mercado. A la cabeza de este ranking se sitúa el Mercedes EQS que puede llegar a una autonomía de 770 kilómetros. Este modelo de Mercedes no sólo ofrece esa gran autonomía sino que además su tracción trasera cuenta con 333 caballos, uno de los coches eléctricos más potentes que existen actualmente en el mercado. En segundo lugar un Tesla, el Model S que tenía el primer puesto de este ranking con 634 kilómetros de autonomía hasta que el EQS se lo arrebató. Este modelo también es capaz de alcanzar los 322 kilómetros por hora y cuenta con una aceleración de 0 a 100 en 2,1 segundos. BMW se alza con el tercer puesto del podio de la mano del iX, un SUV de alta gama con 630 kilómetros de autonomía. El BMW iX destaca por tener una potencia fuera de lo común entre los coches eléctricos, 523 caballos con los que es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en 4,6 segundos a pesar de su gran tamaño. En cuarto puesto repite un Tesla, el Model 3 con 602 kilómetros de autonomía. El Tesla Model 3 es probablemente el modelo más asequible de la marca ya que se puede adquirir nuevo desde algo más de 50.000 euros y de ocasión en el stock de Flexicar desde 41.000. Este modelo cuenta con tracción a las cuatro ruedas y una aceleración de 0 a 100 en solo 4,4 segundos. El Ford Mustang Mach-E es el quinto de esta lista gracias a una autonomía de 600 kilómetros. Además, como sucede con el Model 3, tiene un precio que apenas supera los 50.000 euros. Este SUV ecológico tiene 294 caballos de potencia, lo que supone todo un hito para la marca Ford. Ya lo sabéis, con estos coches eléctricos los viajes largos no serán un problema, aunque su presupuesto sea todavía muy elevado. En cualquier caso, en el mercado de coches de ocasión existen cada vez más opciones de coches eléctricos para ir incursionando en este tipo de vehículos a un precio mucho más accesible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!